¿Cómo se va a hacer el cáncer bucal? Sí, bueno, este año de una forma muy atípica se realiza esta campaña de prevención del cáncer bucal. Este año la particularidad que va a tener, que bueno, la vamos, dado por la pandemia, la vamos a hacer en forma virtual, a través de las redes sociales, los medios de comunicación, y se va a tratar de seguir haciendo hasta el 5 de diciembre, ya que el 5 de diciembre coincide con el Día Latinoamericano del Cáncer Bucal. Y bueno, roguemos que en esa época ya podamos hacer algunos exámenes a pacientes, y lo importante es, bueno, que el paciente se concientice de que el cáncer bucal es tan importante como cualquier otro cáncer, o aún más, porque es un cáncer que sí avanza, es muy mutilante, es decir, hacer una cirugía para algún cáncer de oral significa mucha mutilación, tanto en los tejidos blandos como en los tejidos duros. Entonces, lo importante es que el paciente pueda realizarse un autoexamen. Yo en otras campañas que se ha realizado, la gente que ha ido a consultarme, tanto en el hospital como acá en mi consultorio privado, bueno, siempre se le enseñó a realizar un autoexamen, se le entrega unos trípticos donde está indicado cómo realizarlo, y no solamente eso, sino qué ver, ¿no es cierto? Porque realizar por realizar, no. Lo interesante es que el paciente también sepa qué es lo que se tiene que ver, y ante la menor duda, bueno, consulta al odontólogo de su confianza. ¿Hay algo que se puede hacer en este tiempo, que podemos ganar tiempo, si no podemos ir a una consulta, si no están los planes, ¿hay alguna forma de detectar tempranamente? Sí, sí, lo importante es en las consultas periódicas que se hace al odontólogo, pedirle inclusive al profesional que le revise los tejidos blandos, porque muchas veces, yo también me incluyo, en una época uno se abocaba, iba directo, el paciente venía, me duele esta muela, iba directamente a esa muela, y se olvidaba de los otros tejidos. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de concientizar. Si bien los colegas más jóvenes, de camadas más jóvenes, ya lo tienen un poquito más incorporado, entonces lo bueno es que cuando van, cualquier paciente que vaya, que le echen una mirada a todas las partes de los tejidos blandos, con la lengua, el carrillo, son dos minutos, inclusive mientras uno va arreglando o va anestesiando, puede ir mirando, y ante la menor duda, entonces, bueno, si no está al alcance de él, lo deriva a quien corresponde, ¿no es cierto? Hay toda una red para poder evacuar eso, lo importante es eso también, que hay una red en la cual no lo vamos a tener al paciente yendo de un lado para el otro. El paciente viene a tal lado, o me lo mandan a mí, como me han mandado varios pacientes, y bueno, yo si está a mi alcance, lo resuelvo ahí nomás en el momento. Si es una cosa muy complicada, o que escapa a las posibilidades mías, entonces yo ya lo derivo al lugar correcto, es decir, yo sé que ahí le van a dar solución sí o sí. No va a estar el paciente yendo a un médico, a este, al otro, no. Bueno, viene acá, o va a Córdoba, que está en el centro de estomatología, y ahí se resuelve el caso. En estadísticas, Miguel, ¿ha crecido? ¿Van haciendo estadísticas anuales o alguna perspectiva a nivel argentina? Sí, las estadísticas generalmente las hacen los que están al frente de la campaña, pero sí, diariamente aumentan los casos de... Posiblemente porque tal vez se está aprendiendo también a mirar, entonces se está descubriendo precozmente el cáncer, que es lo que nosotros queremos. Entonces sí ha aumentado. Y a título informativo, te digo, del 100% de los casos que existen, el 4% de frecuencia es el cáncer bucal. Así que es bastante importante. Muchas veces una llaguita, el paciente dice, no, tengo una llaguita, ya se me va a ir, ya se me va a ir. Pero si en 10, 15 días, 20 como mucho, no se fue, ya hay que hacer una consulta, porque puede ser más que una llaguita. Entonces un buen profesional hará las medicaciones correspondientes y si a pesar de eso no va, entonces ya directamente hay que hacer una biopsia. Entonces ahí ya estamos haciendo prevención y adelantándolo a algo que puede ser más importante, más dramático también. Gracias. 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 Gracias.